saludos pues seguimos con joyas de videojuegos en esta ocasión regresamos a la letra f porque lo que es vamos a la letra g pero hace mucho que no hacemos un vídeo de letra g porque tenemos que poner vídeos de los juegos de letras anteriores y hoy regresamos a forza horizon 3 casi está completa mi colección de forza con este juego solamente me está faltando forza horizon el primero el 1 que salió para xbox 360 pero pues hoy tenemos forza horizon 3 juego del 2016 vamos con los generales desarrollado por playground games playground norteamericanos por obviedad turn ten playground turquen norteamericanos publicado por microsoft studio en el año de 2016 pertenece obviamente a la serie forza el debacle bueno la vertiente del horizon lanzado para pc y para xbox one el 27 de septiembre del 2016 ojo con el dato 2016 single player y multiplayer y porque digo que ojo con el dato bueno primero los juegos de forza tienen el problema el gran problema de las licencias tanto de vehículos como musicales me preocupa más la parte de los vehículos que musicales por lo tanto no estoy seguro me parece que forza horizon y forza horizon 2 son los que ya murieron ya no se pueden jugar en línea más bien ya no se pueden descargar y solamente las copias físicas son las que funcionan horizon 3 creo que todavía tiene chance todavía lo pueden descargar todavía lo podrían estar jugando hace poco en game pass vi que estaba el 4 obviamente el 5 no estoy totalmente seguro si está el forza horizon 3 pero bueno en este en esta ocasión nos vamos a australia donde tenemos que hacer los eventos tradicionales pero también cambia un poco la dinámica de los eventos porque en esta ocasión no eres nada más un participante sino que tú eres el CEO del festival el festival horizon y pues lo que tendrás que hacer aparte de participar es a definir las competencias tanto los lugares como los tipos de competencias hasta el cartelito si tú quieres todo eso puede ser manipulable para que tú seas el mero mero chidito para hacer tu torneo no tu campeonato entonces eso le da la posibilidad pues si quieres de hacer las cosas tan extrañas y caóticas como tú desees fijando rutas fijando retos y eligiendo qué tipo de vehículos son los que pueden competir etcétera 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 la idea es que cada que vas ganando pues carreras se van sumando fanáticos y con esto obviamente poder tener mayor capacidad para poder tener más más carros más participantes más sedes más retos más todo suena muy interesante está bien es una manera distinta de aplicar un fuerza horizon que de por sí ya es bastante atípica la forma en que se juega pero vamos con las partes malas de esta versión bueno no es que sean malas creo que son normales dentro de lo que cabe para el desarrollo normal de una franquicia de este estilo una de las cosas que yo noté es que si hoy juegan forza horizon 3 comparado con forza horizon 5 lo cual es me parece bastante injusta de mi parte la comparación es que forza horizon 3 se siente como un poco más lento no se juega lento no se juega un poco más lento el momento de agarrar velocidad o sea la sensación de velocidad en el nuevo en forza horizon 5 es superior a este creo que es injusto de mi parte mencionarlo porque pues si esto es 2016 el otro es 2022 si no me equivoco pues obviamente hay una distancia bastante considerable en desarrollo pero pues lo tengo que decir porque fue lo que a mí me pareció pues me pareció interesante otra cosa que me abrumó mucho fue justamente eso tener la posibilidad de personalizar tanto que me causaba a mí conflictos o me causa a mí conflictos a mí me gusta ponerme carreras y vamos a jugar vamos a divertirnos vamos a llegar a la carrera después hacemos la carrera una vez que acabamos a la que sigue a la que sigue a la que sigue en este sí se puede hacer ese ritmo obviamente pero también te invita a otras cosas no te invita a abrir retos a construir pistas etcétera entonces eso es como que un poco molesto para gente como yo que lo queremos es simplemente jugar y ya si no quieres no lo haces está bien pero el hecho de que exista la posibilidad pues te da como que cierta cosquillita por intentar hacerlo y eso a mí no me gustó tanto en cuanto a duración de este videojuego estamos ante uno de los juegos digamos más largos de la serie forza tomando en cuenta que el más largo es justamente el forza horizon 5 con 20 horas y media y el más corto de todos los forza es el forza 4 horizon 4 con 14 horas este es de los más largos el segundo más largo para ser más preciso que es el la main story en la normal 18 horas este videojuego comparados con las 20 horas y media que tiene el main story de forza motor perdón forza horizon 5 y el más corto lo decíamos forza horizon 4 con 14 horas este es 17 el segundo más alto del tiempo según how long to beat y para completarlo necesitas 107 horas lo cual es un promedio bastante normal dentro de toda la estadística que tendrían los juegos de forza horizon metacritic el juego fue tratado decentemente le dieron un meta score de 91 y un user score de 8.1 pues lo cual pues está pues digamos que normal dentro de todo dentro de todo lo lo que consideremos de las las críticas el user score una buena calificación que le dieron por ejemplo young man el 23 de septiembre dice este juego es una la absoluta locura es el mejor forza horizon a la fecha explorando australia explorar australia fue fascinante definitivamente la mejor experiencia de forza sigo amando mucho este juego hoy en día en 2023 o sea para ellos sigue siendo el mejor en cuanto en cuanto a los juegos este de la serie de forza una mala calificación level up de mayo de 2003 glorifican demasiado otra vez a xbox cuando es un juego que no aportó nada al al no aportó nada dice qué más hay acá es que hay otros que traen spoilers obviamente no los vamos a leer bueno pues son básicamente esos los malos los malos los malos de los de las reseñas no pero bueno un 8 8.1 en términos generales ahora antes de entrar al precio vamos a abrir para ver qué es lo que trae no trae absolutamente nada más que su disquito de forza horizon 3 ahí lo tenemos de turn 10 y de playground games del 2016 ya esas alturas ya no salía nada en los juegos precios hablemos de precios de este forza horizon 3 en formato luz anda en 11 dólares completo los 12 con 20 12 dólares nuevo 20 de la rucos y completamente graduado 22 dólares cuánto vale la pena pagar por este videojuego yo creo que alrededor de los 200 300 pesos es lo que se tendría que estar pagando en el mexic aproximadamente entre 10 y 15 dólares para que damos una idea es lo que tendremos que estar pagando por una copia de forza horizon 3 física acuérdense muy bien lo que les dije los juegos de forza pierden derechos de licencias sobre juegos pueblos la música y sobre las los autos por lo tanto si ustedes quieren en algún momento de la vida seguir disfrutando este tipo de juegos hay que tenerlos en formato físico hasta donde alcancen porque obviamente hay algunas copias que ya también van a dejar de funcionar pero bueno ahí están con esto creo que son todos los forza horizon que tengo en mi colección me falta el 1 espero conseguirlo pronto y por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este vídeo seguiremos avanzando en jueves de videojuegos cuídense mucho nos vemos en el próximo y adiós adiós